¡No hay seguridad en ningún lado! Esta vez el mensaje de alerta llegó en forma de juguete al centro educativo David Livingstone, ubicado en la zona de Huáscar, en San Juan del Urigancho. Sujetos desconocidos dejaron esta mañana esta bolsa negra conteniendo, miren, un carrito con una sirena de emergencia y el paquete lo dejaron amarrado aquí, en la puerta del colegio privado. El carrito que parecía inofensivo, tenía curiosos cables al interior que hacían temer a los padres de familia que se trataría de un objeto explosivo. Es un peligro, acá tenemos hijos menores de edad, dígame si les sucede algo, que por un par de soles que nos va a perjudicar a nuestros hijos, ¿quién nos va a devolver a nuestros hijos? Tras varios minutos de tensión, los efectivos determinaron que todo fue un susto. Sin embargo, horas antes los extorsionadores enviaron este mensaje a la directora del colegio, idéntico al dejado en otras instituciones. En el papel se lee que son los malditos de Bayobar y que si no llaman a este número les van a dejar dos muertos. Además, precisan que el horario para comunicarse con ellos es entre las siete y ocho de la noche. En el encabezado colocan también los nombres Loco Jean Pierre, J. Harry y Aroni Casay. A raíz de esto, la directora del colegio, Reina Díaz, ha dejado de acudir a la institución y los padres han retirado toda la publicidad exterior que identificaba a la sede. Porque acá ya no hay nadie en el colegio, le hemos sacado todito porque el motivo es que somos padres de familia que estamos preocupados por los niños. Las clases han sido suspendidas y aún no se establece la fecha de retorno. Al igual que este colegio, otros 40 centros educativos privados vienen siendo extorsionados en el distrito. El objetivo, el cobro de cupos para brindar servicios de vigilancia. Este director del colegio, Cristo Liberador, ubicado también en Huáscar, cuenta que hace un año pasó por lo mismo. Una vez vino acá, casi con las motos y pararon ahí con pistola. Pero además los chicos de arriba, la venta rusillas, alertó a la vecindad y el tipo volvió la pistola en el estuche y se fue. Según los efectivos, son cuatro bandas las que están en pie de guerra para tener el control de los colegios particulares. Una de ellas tendría como cerebro a Aroni, implicado en el crimen del hijo de Carlos Burgos. Desde el penal planearía todos los atentados. La otra banda es la ya conocida Malditos de Bayobar, liderada por Darwin Malka, alias El Loco Darwin. Organización que para la policía es la que ha venido ejecutando los últimos crímenes. Su líder tiene en su haber nada menos que 29 denuncias por homicidio, usurpación y extorsión. Loco Darwin tendría en su organización criminal un ejército de menores de edad, a los que ha formado como sicarios para burlar a la justicia. Habría comenzado cobrando cupos en obras de construcción y ahora apuntaría a controlar los servicios de vigilancia. Además está acusado de asesinar a su padre y tener amenazada de muerte a su expareja. Una situación que ha puesto en zozobra a la población estudiantil del distrito más grande de Lima. Por lo pronto la policía ha aumentado el número de efectivos y vienen realizando labores de inteligencia para frenar tanta violencia.